Ha copiado y le ha pesado Porque de mala manera Condenan al pago ¿Cómo? Cambia, cámbialo Porque eso sí, la cantante María Díaz Está caliente ¿Cómo? Condenada a pagar Un millón de pesos A Raquel Arias Porque te fuiste Dulce Amor Porque te fuiste Dulce Amor Porque te fuiste Dulce Amor Mi amor María Díaz que andó RD y parte De los Estados Unidos En Europa Porque te fuiste Dulce Amor Ahora tienes que darle mi amor La suma La suma ¿Usted sabe sumar? Sumar Sumar Un millón y medio La condena es de la sentencia Número 3662018 SSEN Mayúscula 405 ¿Pero vamos a dar todo Con el expediente completo? ¿Saben por qué leo la sentencia? ¿Por qué? Este caso de esta demanda Viene desde hace mucho tiempo Entonces yo a veces Me comunicaba con María Con quien tengo contacto cercano Y me decían No, eso no va a prosperar No, eso no va a paparte Es el fallo final No, es mentira No, que el diablo No, que su hermano Raquel tranquila No, que si chocó el carro Que hizo mi amor Con ese tema Ahora Raquel es perris que ladra y muerde Y el hermano también ¿Tú sabes por qué lo digo? Porque Raquel Arias Estaba rechazando Un millón de pesos Para tocar este tema En una fiesta En una sola Y de ese mismo tema Va a recibir un millón y medio Las bandas no prosperan Claro que sí Sobre todo si No se graba De forma legal El álbum Sino que tú lo tocas Donde quieras tocar Con el consentimiento Esa, correcto En el caso de María Ella lo hizo de todo No lo hizo de todo Ella lo hizo su himno nacional Y ellas eran amigas antes Mira, esta fotografía Eran amigas Pero de ahora Pero ese no es Edgar Núñez El fotógrafo Ay, que pasa Ay, que pasa Ay, Edgar es más bonito Yo juraba que era ese Edgar es más bonito Ellas eran amigas allí De quien no es amiga Raquel Arias Es de De quien no es amiga Raquel Arias Es el maquillista Porque pon la fotografía Porque Raquel, mi amor Salir una foto así Sin hacer lista Es fuerte No, mi vida, pero Mira, que se parece a Edgar Núñez Ella no tiene maquillaje Al fotógrafo La otra es destruida Y se nota Se nota la dosa destrucción Vamos a esperar entonces Que mañana María Diga a su gente que no Que esta decisión es apelable Mi vida, pero tomando en cuenta Que no es un millón y medio tampoco Porque es un por ciento Es un por ciento No, Edgar, que es un millón, mi amor Háblame de eso a mí Que yo sí Y Lapito sabe de eso Porque estudió bastantes meses Claro Mi vida, pero sé Sé Vamos a cambiar de tema Porque hay una ola Ya estoy acercando la cámara La del diablo Esa